A cuatro años de la aprobación del Código Electoral vigente por el Partido Nuevo Progresista y de las promesas del Partido Popular Democrático para enmendarlo, llegamos a un nuevo ciclo electoral con la legislación intacta. El caos vivido durante los comicios del 2020, un desorden que se atribuyó a esta nueva ley, no fue una lección aprendida. El Código entró en vigor en junio de 2020, apenas unos meses antes de las primarias, y en medio de un panorama complicado por la pandemia de COVID-19. Por primera vez, se tuvo que suspender una votación, la de las primarias. Imperaron múltiples cuestionamientos sobre la pobre planificación y el manejo cuestionable de las distintas modalidades de voto adelantado que inyectaron desconfianza sobre el proceso electoral. Pero, ¿qué cambios trajo el Código que transformó la conceptualización de la institución cuya misión es garantizar que los eventos electorales se organicen y realicen, libre de fraude y sin favorecer a ningún partido o candidato? Desde su origen en 1977, la Comisión Estatal de Elecciones se concibió como una institución para ser manejada en igualdad de condiciones por los partidos políticos. Se utilizaba el concepto de pesos y contrapesos, o sea, operaba desde la desconfianza que permitía una mayor fiscalización entre todos. La figura del presidente era la de un oficial ejecutivo que solo intervenía cuando había disenso entre los comisionados. Aunque parece que con el nuevo Código es igual, la realidad es que solo se refiere a los asuntos estrictamente electorales. Durante la pasada ley, los comisionados y el presidente dirigían la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, la figura del presidente solo ejecutaba lo que decidían los comisionados, ya que todas las decisiones presupuestarias de contratación de servicios y las administrativas eran aprobadas por los comisionados. Los comisionados electorales aprobaban los nombramientos de quienes dirigían las oficinas. Había certeza de que cada oficina estaba dirigida por un funcionario que contaba con el aval de todos los partidos. Estos alternaban los directorados de las oficinas y cada partido contaba con un vicepresidente que asistía al presidente para supervisar al personal y áreas de la comisión. Con el establecimiento de la Junta de Control Fiscal en 2016, el ente insistió en que la comisión costaba demasiado dinero. Ante los reclamos de la Junta al gobierno de Puerto Rico de que tenían que hacer ajustes para maximizar los recursos en tiempos de estrechez económica, se diseñó la nueva estructura administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones. Para lograr ahorros, la Asamblea Legislativa, bajo la administración del gobernador Ricardo Rosselló y luego la gobernadora Wanda Vásquez, optó por eliminar la presencia de los partidos políticos en todas las oficinas administrativas, las vicepresidencias y esa gobernanza. Ahora la figura del presidente tiene todos esos poderes. Es la concepción de que la Comisión Estatal de Elecciones es una agencia de gobierno más, dirigida por un presidente. El comisionado electoral del partido que más votos íntegros obtenga en las elecciones generales es quien propone a un presidente. Si no hay unanimidad entre los comisionados con ese candidato, el gobernador hace su nombramiento. El presidente nombra, a su vez, a todo el personal de su confianza, aprueba el presupuesto y otorga los contratos. El Código Electoral establece que será un juez quien ocupe dicho cargo, con la idea de que esta figura no le responda a un partido. Pero los jueces en Puerto Rico son nombrados por los partidos en el poder.